En este canal me gusta compartirles muchas cosas, conocimientos, herramientas, contenidos que en principio no era mi intención, pero casi siempre son códigos abiertos, del pueblo para el pueblo y completamente gratis. Me gusta hablar y darle la poca pantalla que puedo a estos regalos que nos da la vida. Pero entonces, ¿qué hay del entretenimiento? ¿Qué hay para cuando tenemos una tarde suelta? ¿Qué hay para cuando amamos los videojuegos pero no tenemos ni un hijo de p*** a peso? FD Productions tiene algo, o más allá de lo puramente laboral, se le tiene. Siempre he sido un aficionado a los videojuegos, de estas personas que claramente tienen un problema, por lo que me he internado en lo más profundo de Itch.io, popular web de videojuegos donde desarrolladores suben demos, versiones tempranas o completas que muchas veces, por diversas razones, están gratis para buscar algunas joyitas. Importante, podemos apoyar a todos los creadores donando para sus respectivos proyectos desde la misma página. Estos son... 5 juegos excelentes de Itch.io que te harán olvidar cómo se siente el contacto humano. Y tú puedes jugar, ya mismo. Número 1, Bloodborne PSX. El Bloodborne, popular juego RPG de From Software sobre cazar bestias indescriptibles mientras morimos de formas violentas y humillantes porque rodaste medio microsegundo antes. Ahora en versión reimaginada para Playstation 1, lo que se reconoce como D-Make. Las pantallas de inicio muestran Fan Software. Bonito juego de palabras y muy adecuado porque este juego bien puede ser uno de los mejores fanarts de la historia. Desarrollado en su totalidad por Lilith Walter, nos presenta las primeras zonas del mapeado con todo y sus jefes con adaptaciones realmente inteligentes para trasladar la experiencia a los bajos recursos que hacen del gameplay único por sí mismo, sin dejar de ser un homenaje excelente al material original. La talentosa desarrolladora nos da vía libre a un juego tan bien hecho que asusta que no sea de pago. Se ve increíble, se siente increíble y los jefes siguen dando miedo. Por cierto, en el último año la creadora acabó dedicándose a hacer el ahora famoso Bloodborne Kart. Juego que empezó como un meme pero pues ella ya se había emocionado. Seguimos a la espera entonces del mejor juego de la historia. Si quieren seguirla o donarle o lo que sea, los dejo en la descripción. Juego número 2. Acabas de morir, pero aún tienes algo importante que hacer. Six Cats Under es un juego point and click precioso, lacrimógeno y cálido y bellamente ilustrado en pixel art que nos libera en el departamento de la protagonista. Al explorarlo iremos descubriendo quién fue en vida. La señora acaba de fallecer, pero debe liberar a todos los gatos con quienes compartió sus últimos momentos. Este juego tiene una forma de comentar sobre la muerte particular que transmite muchísima paz. Nuestra protagonista no está asustada, no está triste y enfrenta su última tarea en este plano de la realidad con determinación y cariño. Recordando sus seres queridos y riendo tranquila. Ella nos presentará a cada gato con sus particularidades que deberemos tener en cuenta para completar un puzzle que cubre todo el plano. Haciendo pequeñísimos cambios con las pocas fuerzas fantasmales que nos quedan, lograremos guiar a los felinos hacia la libertad. Que para este punto, es lo único que podemos darles. Número 3. Backpack Hero. Este juego está disponible en Steam. Pueden adquirir la versión completa, pero quiero gritarle al mundo la cantidad de horas que le metí antes de que estuviera siquiera terminado. Antes incluso de que hubieran acabado las bases cruciales de su gameplay. Jugué como un enfermo durante una gran parte del desarrollo y pude ver como lo balanceaban, pero yo ya estaba enamorado desde la primera run. Se trata de un Rogalike, el género que parece querer absorber todos los juegos indies, que se define por sus partidas con muerte permanente y factores aleatorios que hacen de cada intento una experiencia única. En Backpack Hero somos un furro con una maleta ingresando en un barrio complicado. Nos abriremos paso entre todo tipo de amenazas con la maleta como nuestra principal herramienta. A diferencia de otros juegos donde podemos llevar 10 toneladas de comida, equipamiento militar que no cabría en un cuartel y un estado de microfútbol, y a Paraguay en un bolsillo, en esta aventura tendremos que organizar nuestros tesoros con cuidado, porque entre ellos también se afectan al interior de la maleta. Cuando vamos avanzando no podemos regresar a recoger lo que dejamos tirado, por lo que el manejo del espacio y la priorización, además de la elección de una estrategia, son centrales para alcanzar la victoria. Solo para que se den una idea, voy a mostrar algunas de las builds con las que acabé con el jefe final. Número 4 Dying the Dungeon Disponible en Steam, pero también gratuito en su versión clásica y maravillosa en Itz.io, también es un juego rogalike que estuve jugando durante su proceso de desarrollo al mismo tiempo que Backpack Hero. Y los desarrolladores son conscientes, son como juegos hermanos unidos por los tiempos de desarrollo y la estrategia publicitaria de ponerlos al mismo tiempo gratis en Itz.io e ir recibiendo el feedback a través del Discord. Ambos más adictivos que la heroína y ambos disponibles para quien quiera atreverse a probar. En este juego somos una chica rana que sube una torre infestada de enemigos que no dudarán en reventarte el cráneo si te descuidas. En esta oportunidad no hay sino combates separados por decisiones para mejorar nuestro set de dados, que será nuestra forma de enfrentar el combate. El sistema consiste en organizar en el tablero nuestros dados, que van ciclando con el paso de los turnos. Con los rojos atacas, los azules dan puntos de escudo y los verdes recuperan puntos de vida. El resto de los dados servirán para maximizar los efectos permitiendo alcanzar números bastante altos que vas a necesitar. Con algo de suerte y un pensamiento rápido e inteligente encontraremos oportunidades y ciclos específicos que nos permitirán convertirnos en una máquina de destrucción masiva con la cual desentrañar la historia del juego. Y número 5 y final Narrow One Para cerrar, el más peligroso arcade y frenético de toda la lista, que además me enorgullece porque tremenda variedad de géneros acabo de presentar en este video. Shooter medieval, sin fierros, sin movidas modernas, espadas, arcos, ballestas, peste negra y una jugabilidad sencilla y bien depurada. El ABC del shooter, que le da protagonismo a sus bonitos y coloridos escenarios, pues el movimiento sobre estos es el protagonista. Y tu principal carta para ganar partidas. Es como la simplificación máxima del shooter online y una puerta de entrada por la que no había cruzado, pero ahora sé que no hay salida. De momento el juego solo cuenta con un modo. Atrapa la bandera en 5 vs 5, enfrentados en mapas casi simétricos, donde habrás de desatar tus habilidades gamer pro no scope 360 en un juego que va incluso en el navegador. Descubre caminos secretos, lugares por los cuales escurrirse, posiciones ventajosas en todos los escenarios bien ambientados en distintas arquitecturas y localizaciones que ocultan muchas sorpresas y detalles bien pulidos, porque este no es un juego de relleno. Es un proyecto donde sientes que hubo pasión. Y con este finalmente llegamos al bonus, el puesto número 6 secreto escondido dentro del top, que no era un top, pizza con piña, al de alba majo. Tremendo, tremendo. El tipo está un poco loco y casi muere intentando hacer esto, pero va, es un proyecto interesante, tomó mucho tiempo y muchos recursos, entonces también se los dejo por aquí. También está en itz.io, también en Steam, en ambos lugares gratis, pueden darle una oportunidad. Y esta fue mi selección de juegos que me encantan y que agradezco que se hayan compartido libremente. Espero algún día tener la solvencia económica como para apoyar estos proyectos que me han dado tantas alegrías. De momento solo puedo recomendarlos, espero que les haya gustado el video. Lo siento si alguien pierde su trabajo por esto, los quiero, suscríbanse y tal, yo me voy.